Javier Pérez, delegado de Tránsito del Estado en Friño Zacatecas, dio a conocer los trabajos que están llevando a cabo a partir de que dio inicio el periodo de vacaciones, dando a conocer que serán más de 30 elementos los que están vigilando la ciudad, sobre todo los eventos culturales que organiza el municipio. El domingo fue uno de los días fuertes, ahí que hubo el evento, ahí frente a la presidencia municipal, donde hubo bastante afluencia de personas y no hubo necesidad de cerrar ninguna de las realidades, ya que sí había congestionamiento, pero iban circulando lentamente. Entonces sí comentarte que en los próximos días, que ya viene lo fuerte, a partir del día de hoy, ya mañana se viene lo fuerte, vamos a estar muy atentos en todos y cada uno de los eventos religiosos, apoyándolos para los cierres de algunas arterias, como es casi toda la parte de la zona centro, lo que es la Juárez, Sonora y parte de la prolongación de Sonora hasta llegar a la motocross. Entonces vamos a estar muy atentos también en los balnearios, donde hay afluencia de personas en los plateros. Ahorita somos 33 elementos, de los mismos que todos vamos a estar atentos para cualquier situación. Con relación al poblado de plateros, destacó que también estarán muy al pendiente de las diferentes acciones que se llevarán a cabo en este centro turístico. Ahí ya andan ahorita ya tres elementos, con una unidad y también para prestarles el auxilio que también hacen su viacrucis tradicional. Más que nada, pues que no utilicen los lugares para discapacitados. Ahorita nosotros, como cada año lo hacemos, se les infracciona, pero con una infracción de cortesía, en la cual únicamente se les notifica que cometieron una infracción, pero el cual no tendrá ningún costo, es absorbida por el gobierno del estado, por indicaciones del señor director. Y las recomendaciones, pues únicamente nosotros seguimos con la misma instrucción, seguir colocando los alcoholímetros todos los fines de semana, todas las recomendaciones que no tomen, que manejen con su conductor designado, o bien que utilicen algún taxi o otro tipo de servicio. La indicación del nuevo director hasta el momento, del licenciado y profesor Luis Alfredo Chávez González, es que sigamos con los mismos operativos hasta nueva orden. Con imágenes de Marlene Hernández, informa para el 15 Noticias, Ernesto Vázquez.